Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Vamos a tratar de acercarnos nuevamente al ministro para hacerle la consulta Por favor, si puedo pasar No, no, no nos dejan acercarnos al ministro Pero vamos a tratar de hablar Por favor Buenos días Buenos días, ¿qué vacuna se lo va a aplicar al vicepresidente? La Sinopharm La Sinopharm Perfecto, bueno Luciana, como acabas de escuchar Le van a colocar la vacuna Sinopharm al vicepresidente Bien, preparando el brazo Ahí está El vicepresidente Va a recibir la primera dosis de la vacuna Sinopharm El ministro será quien le aplica la vacuna Ojalá no le haga doler Inmunizado con la primera dosis El vicepresidente David Choquehuanca acude hoy 3 de enero para recibir la vacuna Es Sinopharm en su primera dosis que acaba de recibir de manos mismas del ministro de salud Ya hizo una, o sea, con una pequeña ceremonia que se ha realizado con un somerio ancestral Con, claro, quienes lo han acompañado Han acompañado a la segunda máxima autoridad de nuestro país David Choquehuanca Quien ya ha recibido la dosis de la vacuna Parte de una ceremonia que se está desarrollando en el lugar Quienes lo han acompañado Para que él pueda recibir la primera dosis de la vacunación Vamos a aguardar unos instantes para ver, o en todo caso, aguardando que el vicepresidente Tal cual lo ha comprometido pueda dirigir Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones No olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones